Por cierto, otra anécdota que ha quedado en la retina, especialmente el madridismo, que ha circulado por todo Twitter, es el momento en el que ayer, como sabéis, los fans del Milan le lanzan billetes con su cara a Donnarumma, precisamente por haberse ido gratis del equipo. Y bueno, pues cuando empieza a caer billetes, resulta que grabaron la reacción de Mbappé, viendo todo el fajo de dinero, falso por supuesto, caer al campo. Y bueno, pues se le dibujaba una sonrisa en la cara con la que el Madrid o los madridistas hemos morboseado mucho en el sentido de que, jaja, te gusta mucho el dinero, ¿verdad, Kylian? Claro, menudo gusto ver caer fajos de billetes, claro. Esto evidentemente, dentro del contexto del madridismo, menos mal que pasó en Milán. Si esto llega a pasar en Madrid, bueno, tenemos fiesta hasta mañana, hasta el día siguiente. Bueno, el caso es que efectivamente se le dibujaba una sonrisa en la cara. Yo creo que fue más por la anécdota, obviamente no va a ser, porque precisamente si hay algo que no le falta en Mbappé es dinero, eso es seguro, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego las pagó Ciriales, porque perder frente al Milán después de haberse adelantado en el marcador, creo que deja muy a las caras que el PSG tiene un gran problema que resolver, un grandísimo problema que resolver. Así que no siento mucho, pero si Mbappé efectivamente tomó la decisión de dejar tirado al Real Madrid cuando pudo realmente venir, honestamente creo que ahora tiene que pagar las consecuencias y esta es una de ellas. El hecho de que el PSG empiece a asomarse otra vez al abismo de quedarse una vez más sin Champions, ¿vale? Una vez más. Me refiero a quedarse sin Champions de estar eliminado en las primeras rondas o muy a las primeras de cambio, o incluso como en este caso a lo mejor no pasar ni de fase de grupos, que no lo creo. No lo creo porque, como digo, hay un casi apelotonamiento en los tres primeros puestos del grupo del PSG. No están primeros, pero bueno, tampoco están tan lejos y sinceramente creo que con ganar en casa puede ir todo bien frente al Newcastle. Pero recordemos que frente al Newcastle perdieron 4-1. Así que veremos a ver dónde termina todo esto.